Porque este pueblo se me acerca con sus labios, pero ha alejado su corazón de mí. Haré una obra maravillosa, una obra maravillosa y un prodigio. Lo mataría con mis propias manos. Sí. Necesitamos un plan. Todavía no. Deben estar por aquí. ¡Busquen! ¡Debajo del piso! Sí. ¡Busquen! Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto. Fui a la ciudad de Nueva York y presenté ante el profesor Anton los caracteres y su correspondiente traducción. Él me dio un certificado constatando que los caracteres eran auténticos y la traducción correcta. ¿Cómo obtuvo el registro su amigo? Se lo entregó un ángel de Dios. Permítame el certificado. Sí, profesor. No existen ni visiones ni ángeles. Dígale a su amigo que traiga el registro, y yo lo traduciré por él. Está sellado. Me es prohibido traerlo. No puedo leer un libro sellado. No es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones. Yo no era un hombre ilustrado, pero el Señor abrió el camino, y así se cumplió la profecía de Isaías. El registro se tradujo por el don, el poder y la misericordia de Dios, y no por la sabiduría del hombre. Se publicó como el libro de Mormón. Declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión. Es justamente lo que vio Isaías. Una obra maravillosa y un prodigio. Bien, señor Smith. ¿Y qué tal le parece? Sí. Sí, está bien. Haré una obra maravillosa. Una obra maravillosa y un prodigio. La 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 obra maravillosa y un prodigio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.